Julio de Molino Records y nuestro Tacho y los compras de la banda Calle Verde Julio se lo quiere dedicar a Fabi con todo su cariño con todo su amor con todos los amazonas que andan por ahí viéndonos en Youtube, en Facebook está muy bonita esta canción Fuiste hambre de paso no se por el que razon fui acostumbrando que no di amas a ti nosotros inventamos la ternura en el amor llenaste mi vida después te vi partir sin decirme Dios yo te vi partir quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti no hay nada más triste que el silencio y el dolor nada más amargo que saber que te perdí hoy busco en las noches la ternura de tu voz donde te escondes llenarme de ti 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 quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti adiós